y yo ya como le dije antes si lo veía te informaría pero no no es todo nada de nada me cago esta franquita no se contamina un poquillo más o menos joder mira si de aquí sales con tres pulmones es un logro bueno a ver en el caso en el caso no creo que la escupió bueno entonces sólo te va a salir más bien de nada más oye porque oye porque mi caballosa queda ahí oye A veces pasa Che, no Luna No es más eficaz, dime Acerca Vale Habla flojito, eh No sé cómo se hace Es cuando haces Una página Ay, mierda, vale, no Ya sé por qué No, porque Porque no puede Ay, pero que le pase a mi caballo, tío Que no te quiere ¿Qué le pasa a mi caballo, tío? Se pone nervioso con la gente Ya, 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 ya Bueno, el mío que no está entrenado igualmente se pone nervioso No, pero joder, que se pone hipertenso Son caballos antisociales ¿Qué se le va a hacer? Ya, ya Yo estoy muy detrás y no lo doy Ya, eso te iba a decir Ya, o qué Venga Relájate Vale 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 Lo hice arreglado, pero por lo que sea, ¿no? ¿Qué os iba a decir? ¿Vosotros cómo vais de tal? Bien Vale ¿Queréis seguir por aquí un ratete más? ¿Que no íbamos a ir a muy buena vuelta? A ver, yo no te voy a engañar Yo tendría que hacer un parón Oye Oye, Ale, es una pregunta Y ve ¿Por qué me has pasado? ¿Qué? ¿Que tu caballo baila? ¿Cómo que mi caballo baila? ¿Mi caballo baila? Ah, Ale, Alex ¿Por qué me has pasado? Paso, paso Uy, perdón, perdón, perdón Caballero Perdón Como si hubiese mucho más espacio Vale Vale, Ale, Alex sigue bailando Si te pasa algún documento Que salga mi nombre No hagas caso de él Ok Vale No preguntes Me haja para tu salud mental Eso sí Si me devuelves Mejor Pues si me dices ¿Cómo alargarte la mano tranquilamente Con este documento? No, no Solo alarga la mano No tienes que hacer nada Tengo un caballo enano Y eso Pero enano Pues también Claro Pero me siento bajita A veces pasa Pues normal Ahora también te digo Desde que me conoces Te sientes así Con lo cual Ya Me disculpa Que tú seas un gigante Oye Te pillo Un pito ¿Qué os iba a decir? Pues no sé ¿A dónde coño vamos? A perdernos por el mundo Pero pues esa es buena Yo a lo mejor me he quedado Por aquí En un neno Algo de Un este de paja Y luego Nos vemos No te voy a engañar Yo iba a decir De movernos justamente Para hacer exactamente lo mismo Así que lo más probable Es que haga eso Aquí también A ver A mí no me vendría mal Eso de ir para Para tu puesto de trabajo Sí Pues Alex Tú quédate por aquí Si quieres Vale Y Yo la acompaño A tal Vale Eso sí Ya puedo Ya puedo decir Vale Que Que ha ayudado A esta mujer Y a Ya sabes Con 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 Prácticamente el mismo tema Ya te contaré La historia Alex Ya te contaré La historia Sí ¿Por qué? Estoy muy perdida La verdad Eh Lunita Sandení Presidente Esa alcaldía Ah, sí Ah, bueno Es que estás pequeña Es que estás chiquita Es que estás pequeña 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 Estás pequeña Pero cuánto mides Estás chiquita Es que Mi madre No me daba Especialmente leche Cuando era chiquita Estaba chavada Porque era enana No me crecieron los huesos Madre mía ¿Te lo estoy diciendo? ¿Que estás chiquita de verdad? No, 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 no Chiquita Bueno, vamos Antes de que Tengamos un problema Chiquita Feliz Pero chiquita Bueno, no, no No, no, no Venga Ay, Dios mío, que me aso. ¿Pasa? ¿Aló? ¿Quítate algo? Pero es que lo siguiente que me tendría que quitar sería la camisa. Ah, creo que es algo. Espérate, voy a probar a quitarme los patatos. Sí, las botas dan mucho calor. Y puede. Ah, je. No se aluciona mucho, pero bueno, algo hace. Bueno. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora tengo free lopsky androgy! ¡Fed! Sí, 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 sí. Bueno, ponte... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esc, creo que tienen problemas! ¡Tiene que caer la puta! Ok, no pasa nada. Perfecto. Ahora. Vale, vamos. Me voy muy rápido, por favor. No te preocupes. Voy a ir aquí, a tu ritmo. Me abandonas, prácticamente. ¿Yo? ¿A ti? Nunca. Casi voy a la cárcel literalmente por quedarme contigo, con lo cual creo que ahí demostré bastantes cosas. Si, si. Es que por poco me como una señal, que tampoco te como aquí. No te voy a engañar, voy con el arco por si aparecen lobos, al menos darle una para ver si se asustan o algo. No es lo común pero... No te voy a engañar. No te voy a engañar. ¿Por qué estás debtado depp? Esete. ¿ Para qué estábamosphrase de este Voodoo? ¿ Estás quitando esto? ¿Ve? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como una domadora como usted, en un sitio como este. ¿Qué te ocurriría? No sé, es un médico que sea. 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 Y bueno, me ha dicho a mi jefe que hay posibilidades de que se pueda, que me puede mandar para allá, para el encargado del estabil, más adelante quizás. Y en el caso de que hiciese falta pagar algo, estamos, bueno, con algunos ahorros de cuando estuvimos. Ah, déjalo. Y bueno, con el oro, ¿qué se hace? ¿Cómo? ¿Qué se hace con el oro? El oro guárdatelo por ahora y mañana iremos a venderlo bien. No, no te voy a engañar, he preferido irme por obvios motivos. No. Pero ... ¿Y no? Look at this because you don't know. ¿Qué pasa? ¿Eso de ahí? No sé, pero casi que mejor no acercarse. No te voy a mentir, curiosidad me da. Sí, 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 pero... Mejor no. Yo no me abandono. No, 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 no te abandono, no te abandono. Bueno, parece que no, al menos. Ahí.